Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy vamos a analizar el ratón Trust Graphene Un ratón super ligero y a la vez económico Antes de comenzar con el vídeo quiero dar las gracias a Trust por haberme lo enviado Y una vez dicho esto, ¡vamos a ello! Comenzaremos como siempre por el apartado del unboxing Como ya estamos acostumbrados en los productos de Trust Tendremos una caja de color negro con la imagen y el nombre del producto Una vez abierta esta caja nos encontraremos el propio ratón El cual viene muy bien embalado, además de con el típico librito de la garantía Una vez hemos terminado con el unboxing vamos a pasar al apartado físico de este ratón Estamos ante un mouse de color negro que destaca por sus agujeros en forma de panal de abeja Tendremos agujeros por todo el ratón, incluyendo botones de clics, laterales y parte de abajo del mismo Respecto a sus dimensiones son de 4 x 6,3 x 12,6 cm Y respecto a su peso es de tan solo 74 gramos Si bien es cierto que en este tipo de ratones los hay más ligeros También es verdad que ninguno incorpora unas luces LED tan potentes acompañadas de un difusor Además es bastante duro, pese a apretarlo todo lo fuerte que podía prácticamente el plástico de este ratón no ha cedido En lo referente a su cable está mallado, tiene una longitud de 1,8 metros y termina en un USB 2.0 de tipo A Por último destacar sus gliding pads de teflón, los cuales le otorgan un muy buen deslizamiento Ahora que hemos visto el apartado físico vamos a hablar un poco sobre sus especificaciones más destacadas Respecto a su sensor, según nos indica la web oficial es óptico y tiene 10.000 dpi Tras abrir el ratón he podido comprobar que se trata de un Pixart PMW3325 Un sensor más que conocido y que cumple a la perfección para la mayor parte de los usuarios En el apartado de los switches principales, vamos, los de los clicks, incorpora unos Wano que prometen unas 20 millones de pulsaciones de vida útil Respecto a la rueda del mouse, tiene un movimiento muy suave y agradable y referente a su switch no os puedo decir nada Puesto que hasta ahora no he tenido ningún ratón con un switch en la rueda de esta marca Pasando al software, lo podemos descargar de la web oficial y tiene todas las opciones necesarias Entre ellas, cambiar las funciones de cada tecla, poder elegir entre diferentes perfiles Ajustar los dpi del ratón, controlar la iluminación, velocidad del click, scroll, polling rate Además de también tener la opción de crear macros personalizadas El software me parece muy sencillo, práctico e intuitivo, por lo cual me ha gustado Respecto a su uso en la vida real, llevo una semana con él y estoy encantado Considero que para cualquier gamer que no aspire a los mundiales de CSGO o Valorant Y no quiera dejarse 70 u 80 euros, será el ratón ideal Personalmente, lo que a mi más me ha gustado ha sido su buen deslizamiento y lo cómodo que es a la mano Al menos con mi tipo de agarre, que es Palm Grip Vista esta parte, también pasaremos al final del vídeo Cosas buenas, cosas malas y cosas a tener en cuenta En el apartado de las cosas buenas he de destacar su diseño, peso y robustez Además de su software y que considero que se va a ensuciar bastante menos que los ratones de la competencia Al tener este plástico difusor En el apartado de las cosas malas, únicamente tengo para destacar su cable El cual me parece un poco duro Y yo hubiera optado por un cable, digamos, un poco menos rígido De cara a que el movimiento, digamos, que sea más fluido Y por último, en el apartado de las cosas a tener en cuenta Indicaros su precio, el cual es inferior a 40 euros Este precio lo convierte en una opción ideal para cualquier gamer que quiera un ratón con agujeritos Un buen sensor y unos switches más que decentes Así que poquito más por mi parte, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejadme un like, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en futuros directos y vídeos Adiós